hola jordi al final si tiene solución el tema del azul mira son dos capas de ajuste ahora te digo cómo se hace la primera filtra todo el azul y con la segunda le ajustamos los niveles por si lo quieres más oscuro más claro y ya queda la página perfecta entonces aplicándole estos filtros a todos los demás podrás hacerlo estos filtros uno se llama niveles y otro blanco y negro y esto en principio la gente los utiliza aquí en imagen ajustes ahora espera que señale aquí si no no me deja imagen ajustes y aquí es donde está niveles y el otro de blanco y negro está aquí pero mejor que hacerlo de aquí que es destructivo es que los hagas de esta pastillita de aquí vale y le cascas uno que se llama blanco y negro y luego otro que se llaman niveles pero yo de todas maneras ya te lo he dejado aquí vale y esto en sí mismo ya es una chuleta si le das dos veces aparece el ajuste que tiene este te va a servir para siempre y el de los niveles que es este de aquí pues puedes tú a placer aclararlo oscurecerlo según quieras que te que te aparezca y una manera muy rápida para que no tengas que darte una paliza con tantas páginas mira es lo siguiente voy a abrir voy a abrirme otra vez la misma página aquí entonces la tengo ves en dos pestañas imagínate que esta es una página diferente la sacas de aquí de la pestaña ves y te la dejas aquí abajo y según toques esta que está aún sin tratar ves en las capas en el panel de capas si no te aparece lo buscas aquí en ventana ves y buscas capas con esto haces que aparezca entonces en el panel capas si yo toco el que acabas de abrir que lógicamente no está tratado solo nos aparece la capa de fondo y en este que te he enviado aparecen los ajustes que le hemos hecho pues bueno tú solo tienes que coger acumular los ajustes con mayúsculas y soltárselos a la nueva página ves y ya queda exactamente igual de acuerdo e inténtalo y si te lías sin ningún problema me me llamas y lo volvemos a mirar de acuerdo venga un saludo